...que reflejó el encuentro. En la mesa, el presidente de la República, Lenín Moreno, junto a Rafael Pandam, presidente del Parlamento de Nacionalidades, José Kenama, presidente de seis nacionalidades Cofán y Cofán Nivaldo, y José Augusto Briones, el secretario de la Presidencia, quien precisamente es parte de la mesa de diálogo que se trazó en la reunión con las comunidades indígenas tras las paralizaciones. El encuentro parecía advertir nuevos acercamientos dentro del diálogo que aún no termina, pues está pendiente el nuevo decreto. Pero quienes se sentaron este miércoles en la mesa son solo parte del movimiento indígena, pues desde la Conay en un comunicado de prensa, informaron que no asistirán a la reunión convocada por el presidente de la República para la mañana de este jueves, pues explican que con antelación se había programado una reunión con las autoridades del gobierno, ONU y Conferencia Episcopal, pero para la tarde. En este encuentro se va a realizar la presentación pública de las propuestas al país, que de manera colectiva distintas organizaciones, incluida la Conaye, han recogido en lo que han denominado Parlamento Popular. Ratifica en el comunicado la predisposición de mantener el encuentro con las autoridades a las tres de la tarde de hoy, en la Conferencia Episcopal. Por su parte, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, visitó varias comunidades en Tunguragua, en San Andrés de Píllaro, por ejemplo, se reunió con productores de leche, y también en Tunguragua, en Patate, visitó a agricultores. El que ustedes hayan venido aquí a reunirse con el pueblo, con las bases, con el productor, es muy importante, porque muchas veces quizá ustedes en sus oficinas y por sus duras, duras labores de trabajo, quizá solamente reciben informes, pero esos informes qué tan reales son, esta es la realidad. El vicepresidente Sonnenholzner hizo promesas que aseguró serán tangibles pronto en estas zonas. Con lo del suero de leche van a ver cómo vamos a reducir la pobreza rural. Cuando venga el ministro y les mejore la genética de las vacas, y en vez de sacar 8 litros lleguen a 15, 16, 20, van a ver cómo reducimos la pobreza rural. Cuando traemos al industrial directamente aquí, a que ponga un tanque de 2.000, de 3.000, de 5.000 litros, para que ustedes acopien y les pague los 42 centavos, van a ver cómo reducimos la pobreza rural. Estos acercamientos se dan en medio de la expectativa que existe en el país, dentro del diálogo que Movimiento Indígena y Gobierno prometieron, después de poner un alto a las manifestaciones que significaron 12 complejos días para nuestro país. Dayara Monroy, 24 horas.